¿Cuándo ha habido un gobierno del Partido Popular, una mujer ha presidido el Congreso de los Diputados por primera vez en España? Una mujer ha presidido el Senado por primera vez en España, por primera vez. Una mujer es Ministra de Asuntos Exteriores por primera vez en España. Ya ha habido la primera Ministra de Justicia y también de Educación. Yo quiero deciros que aprendí especialmente de vuestro presidente Manuel Fraga, que sobre todo un líder político tiene que tener criterio, tiene que tener criterio y tiene que saber afrontar los problemas y afrontar la realidad. Porque quiero que se me entienda bien y quiero que no haya dudas sobre nuestra posición. He dicho menos impuestos y más seguridad. Menos impuestos como base de la prosperidad y más seguridad como base de confianza, de libertades, de ejercicio de derechos y de tranquilidad en España. Y cuando digo menos impuestos os estoy diciendo, queridos amigos, que el próximo viernes el gobierno va a aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Y en ese proyecto de ley vendrá la segunda rebaja de impuestos que se hace en nuestro país. A todos los ciudadanos de España, perdonad, a todos los que estáis aquí, a los millones que no están aquí, a todos los contribuyentes de España, le vamos a bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y eso se llama ayudar a las familias, se llama ayudar al que más lo necesita, se llama naturalmente aumentar la renta disponible de las familias españolas para bien de nuestra economía y para bien de esas familias. Gracias.